Hey, Rickard. No te recomiendo que vengas contra mí, eh. Eh, no. Ah, qué delicioso. Prueba de sonido. Ay, quiero ver si está normal o está desfasado. O trabado, tal vez. No sé, igual funciona. Ah, ¿se me escucha? ¡Pishimare! Vamos a probarlo desde acá. Anda todo medio lento, ¿no? ¡Pishimare! Vamos a probarlo desde acá. Prueba de sonido. Anda todo medio lento, ¿no? Prueba de sonido. Ah. Estamos en stream. Sí, como que todo anda medio lento. No sé qué pedo. Ah. No sé qué pasa. Bueno, chicos. Hoy... Espero que ya todo se esté yendo más o menos bien. Hoy va a ser el gran final, el gran finale. El gran finale de Epic Craft. Y ahora sí, con gente. Vamos a hacer lo que es un evento final. Vamos a matar al dragón, por fin. Vamos a llevar varias cosas ahorita para hacer toda esa madre. La verdad, voy más o menos en desventaja. Para ser sincero. Porque no tengo nada encantado. O sea, ahorita voy a valer madres. Voy a valer madres. De una manera, pero hermosa. ¡Ah! ¡Ah, sí, es cierto! Estuve haciendo expediciones al infierno. De hecho, este era el stream de hoy. Pero me dijeron que ya resulta que hoy es el gran final de la serie. Entonces, pues de hecho, van a estar escuchando a la gente por acá. Este, voy a... Ya los voy a poner para acá para que los puedan escuchar. Así que, chicos, los van a escuchar ya. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Ya, ya entré al server. Este. Vamos como... Vamos todos a chat. Oye, eh... David. David. ¿Tienes las barras de Blaze que te pedí? Ah, es que el micrófono chido lo tengo ahorita para los streams. Para el stream. Como tengo que tener este... ¿Puedes poner el mismo para Discord? Sí, puedes poner el mismo para Discord. Eh, no, porque uno está conectado a la consola y el Discord lo tengo abierto en la computadora. Sí, güey, ese es el pedo. A ver, tengo una idea, tengo una idea. Dame un segundo, dame un segundo. Pero es que así no los voy a escuchar. No los van a escuchar ustedes, pero a ver. Ah, ok, 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 ok. Sí, porfa. Ay, dame la vara, por favor. Senpai. Ah, necesito... Esto... Dime que tengo que ser dos... ¡No tengo dos diamantes! ¡No tengo! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué vasca! ¡Qué... ¡Qué porquería soy, güey! ¡Qué porquería soy! ¡Guau! ¡No tengo ni dos diamantes para hacer la... ¡Guau! Para hacerme aunque sea la espadita, güey. No, 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 no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. ¿A dónde, güey? ¡No, no, no, no te preocupes! La idea es igual como estábamos acá. No, es que apenas iba... Acá está. Ahorita vas a ver, es por una sorpresa. ¡Nope! No, sorpresa, güey. Sí, güey. No, va a estar chido esto, güey. Va a estar chido, güey. ¿Dónde están ustedes? Bueno, espero que yo le voy a la batalla. No, no, no. ¡Párate! ¡Uy, tírense, tírense que tiene... Si, si, si. No, 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 no. No, 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 no. El que está en los cielos, el de la casa de los cielos es el que le da llamarte, ¿no? Sí, 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 pero, pero no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Axel Axel, güey Es que es Axel, güey O sea, es Axel, Axel Loki lo tengo acá en el server Pero es Axel, se supone que en el este Ya cambia el traero Güey, tendría que hacer todo mi canal, güey Y literalmente mandar a la verga el canal de YouTube Gracias, Carla Ah, me gusta, me gusta Está bien este, güey Sí, el de Eros, el de Eros, solo soy el de rapero Soy Eros, el raperos Eh, ¿qué más necesito? Palitos Tengo mínimo un puto escudo Bueno, eh, pues quizás Ya, Awakener vågué Ok, esto está perfecto Ya de por sí estás hablando solo, dice Máximo Ah, pues un escudo Oigan, pregunta ¿Cómo se hacen las Madres de Nerita? O sea, es con el Con el Necesito hacer la mesa de heredía, ¿no? Ok No, es que ya de hecho tenía Pero no la supe hacer, güey Ah, pues sí, de hecho A ver Es que su portal está al lado del mío, güey Ya es el último día, ya se puede decir, güey De hecho entraba en conflicto Ah, pues sí, de hecho Ah, pues sí, de hecho Ah, pues sí, de hecho Güey, la neta He estado viendo muchos La neta yo he estado viendo muchos Este... Streams de este güey de Dream Y todo ese pedo Güey, la neta me gustó la pinche idea Del vato Y de hecho fue lo que estoy aplicando últimamente Porque siempre que iba al pinche Nether Perdía todo, güey De hecho así perdí todos mis pinches días antes Entonces dije Pues ¿sabes qué? A la verga Voy a entrar al Nether sin nada Y voy a salir del Nether con todo A la verga Y funcionó mejor, güey Ah, perdón, 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 perdón Family friendly Family friendly Sí, es que mi canal sí es más 18 Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento Sí, es que mi canal sí es más 18 para que pasara no podía ser leviente pero se cayó y se cayó y se cayó y la va a ser y la va a ser y la va a ser ¿ya destruyeron sus casas? lo chistoso es que durante todo el server creo que nada más me topé una vez con Chayito y con David y ya wey es que es a la hora que puedo wey termino de trabajar tarde de ahí me de ahí me robé las verrugas del mes ¿dónde dejé mi mapa? aquí está mi mapa no, vete a la verga perdón, vete a la fregada yo siento ahí el bot podía ponerme un pip cada vez que digo una grosería yo no, todavía acá dejo aquí corriendo ok ok no, no está ahí arriba es que por ejemplo por la zona de mi mapa pues yo no tengo ni uno esto va a estar mira, yo me conformo con llevarme una cabeza o sea, con llevarme uno de ustedes o sea, con eso me conformo la pregunta es si el cerebro es que se reconoce su padre y no marte nada yo probablemente yo ¿dónde tienes la mesa de herrería David? yo estoy en tu casa David no, mira acá está un Ragnar bien que bonita se ven las armas de nederita llegas llegas al infinito consejo ten cuidado ya me caí una vez duele neta qué bonitas son las cosas de nederita qué bonitas son las cosas de nederita y así para llegar a la casa está haciendo dolor ahí no luego venga salía que se venga no tengo más para ah sí por acá yo hice te cago qué triste fue decirnos adiós ¿están al enero ustedes? ¿están al enero ustedes? no yo llevo rato streameando yo llevo rato streameando sí para allá es que me perdí quise llegar rápido pues es que me perdí quise llegar rápido la orientación oiga ¿de aquí a quién les gusta la mitología de los dioses? ¿de aquí le gustan las mitologías de dioses? o sea todas las historias de dioses de diferentes culturas tengo pensado hablar de ellos es que estaba estaba escuchando estaba escuchando y las historias del Maui las de la película Moana están bien chidas güey están bien bien chidas aquí premicia a los que están acá en mi chat de lo que voy a hablar en el próximo podcast porque yo tengo un podcast con unos amigos donde hablamos de diferentes temas que se llama el podcast que no debería existir que sí es todo lo contrario algo family friendly pero más o menos estaba investigando y me encanta la historia cómo se crearon las islas de Hawái porque resulta que este güey pues lo voy a hacer lo más family friendly posible este güey es bien tonto este güey es bien tonto lo más y es bien tonto De hecho, yo al final Yo al final lo que sí les voy a pedir a los muchos Es decir, una foto con todos, güey Una foto con todos para que tome captura Para la portada del stream de hoy Ah, qué pendejo sigue el mapa Qué tonto sigue el mapa ¿Quién soy yo? Están en el centro, ¿no? Están todos en el centro, ¿no? No, chavo Uy, no, chavo De dónde voy a sacar el clip No sé No, qué bufón De hecho, no me parece el bailecito Estoy yendo al lado contrario, diablos Ah, qué bonito está el Coliseo, güey Es que el problema conmigo, güey Es que como también tengo Lo que te dije, güey Como tengo yo varias series, güey Nada, podía streamear una o dos veces La semana el épico, güey Entonces era como de que Ay Ahorita me estoy acabando Skyrim Me estoy acabando el... Me acabo de acabar el Undertale El... ¡Ah! ¡Ah! ¡Arde! 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 ¡ Tengo algo también para esa cosa Pero no lo quiero usar todavía De hecho, ¿tengo agua? ¿Por qué no tengo agua? ¿Por qué no agarré agua? ¿Alguien tiene una cubeta que me regale? Es que dejé todo el hierro, ya le doy a los tres de hierro Yo ya estoy en el coliseo Vamos a ver acá porque ya les había mostrado Aquí a mi chat, pero no les había mostrado esto completo Si quieres, te mato y te harás el efecto No, gracias Es más rápido Manco Cada vez que entraba a tu casa Se me lagueaba todo el servidor No, gracias Me acercas a ti, ¿no? No, gracias Me acercas Uy Jajaja No, gracias No, gracias No, gracias Pero ya no hay que más tener una trascencia Yo creo que está defensiva de cerca, güey Creo que está defensiva de cerca, güey Porque de lejos no hace tanto daño Pero cerca Güey, pero la ballesta solita Se hace el mismo daño que sin los encantamientos Porque si le das un disparo múltiple No te pega directamente Las tres fechas, no te pega una No, si le das de cerca Te pegan a las tres Y por eso te mato, güey Ah, bueno, de cerca Por eso te digo que esta cosa Es una escomunista literalmente Jajaja Ponte un dotem, güey Ponte un dotem, güey Tienes de sobra, ¿no? Cuenta, cuenta, cuenta Quiero ver qué pasa si le das con el escudo Ala, me voy a morir, chico A ver, a ver, a ver No, güey, puta, hau Au ¿Por qué, güey? Oh, qué cool, güey No agarraste nada, eh No, 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 todo tu sol, todo, todo El único que agarre fue el tridente, güey Y se lo tote No, güey No, güey No, güey Tan fuerte que el otro se te perdió Ala En mi inventario no más tengo mi espada El arco, la ballesta, las flechas Comida, los totes Manzana No, güey No, ha perdido el tridente que tenía canalización, güey Pero, ¿cómo se te va a perder, güey? Pues, se buqueó y se perdió, güey No, güey, ¿cómo se te va a buquear, güey? No, güey, ¿cómo se te va a buquear, güey? Pero, ¿cómo se te va a buquear, güey? Se buqueó, güey Ay, güey Es que, güey Es tu culpa, güey Yo quería ver cuánto daño hacía de lejos Y se daba una flecha en la mano Feliz Quiero probarte si ya hay un baile con el escudo ¿Qué? Pues, mira Allí están Frascos de experiencia Dale, dale, dale Y, ¿viste? Se volvió debajo de un compre Ok, güey ¿Cuánto da ese uno así nomás, güey? Me quita más de la mitad, un corazón más de la mitad A la madre, entonces, güey Con que tener dos flechas, güey Esta madre que muere Vamos a bucearnos todo Para estar al filo chido No 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 Me encanta la lógica de que no se pueden decir groserías, pero sí se puede hablar de drogas. Yo ahorita voy, yo ahorita voy. Me encanta la lógica de que no se puede hablar de drogas. Me encanta la lógica de que no se puede hablar de drogas. Me voy a llevar nada más los panes, las manzanas. Me quedo las flechas, me quedo esto. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Y yo qué me alegro? Ah, no, ¿verdad? Necesitaba el mechero y una cubeta. Que de todos modos se me da fatal el hecho de hacer los water drops, pero... Yo ahorita voy. ¡Uy! ¡Uy! ¡Benditos creepers! Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Oye, pregunta. ¿Sí o no que cuando un creeper explota en la lluvia la explosión es menor? Acabo de ver que explotó menos. Ah, se murió un caballo. Ok, ¿dónde está el centro? Ya está el otro. Ok, es para acá. Se me murió. Se me murió. Se me murió. Se me murió. Ay. ¿Te parece Puebla por el socavón? Te entiendo, carnal. Te entiendo. Sí, yo igual. Sí, yo igual. Ay. ¿Dónde está el centro? Sí, yo igual. ¿Tiene que llegar o no? Sí. ¿Dónde está el centro? Sí. Voy con la... Parece que voy con la... No, voy con el... Ahí está. Hola, Creeper. Adiós, Creeper. Güey, el... El pobre Phantom, güey. El pobre Phantom atorado. El pobre Phantom atorado. No se puede. No se puede. ¿Cómo están tirando rayos? ¿Cómo están tirando rayos? ¿Eres, mamá? ¿Tan rayos? So... Mira, Mako. Te puedo tirar. ¡Ay, Mako! ¡Ay, me está tirando! ¡Una! ¡Ok! Güey, come! A ver. ¿Cómo tienen el chat? No, no, no. No, 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 no. Ah, porque no, no puedes hacer nada ahí, al parecer. Adentro no puedes hacer mucho. ¿Qué no me interesa de aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, tengo uno con irrompibilidad, tres put... ¡Au! Es que tengo cositas repetidas, entonces es como de que no las quiero. Si alguien las quiere, agárralas. Yo las voy a quemar. Yo la voy a jugar A la base de la sorpresa Y a ver que sale, o sea, sinceramente a ver que sale Porque tengo Tengo algo que está medio hardcore O sea, tengo algo que está medio hardcore Entonces a ver si funciona A ver si funciona, mi idea es que funcione La batalla va a ser Dos contra todos Dos, primera ronda Cada quien, mira Esos son los modos que hayan La primera ronda es con el equipo que te traigan Los que te traigan, la segunda es la espera Ya van a ser con los primeros modos Comenzar, acá De las dos, no hay ningún problema La referencia que sean dos y dos Pero por qué por equipo, güey Por qué por equipo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Oye, no es por equipo No, o sea, no, pero pregunto Por qué por equipo, güey No es por equipo Es que todos tienen espada en el delito Y yo tengo una de diamante Oye, oye Ok, ustedes dicen cuándo Ah, usted sabe No le suman al chipotle Marco, Marco Vale, paso No le echen a la tabla Vale, ok Ahí, pisa, ayúdala, ayúdala Oye, hay otra manera de Bueno, vamos a perder un rato De que yo lo tengo Oye, ok Ayúdala, ayúdala Ayúdala, ayúdala Ayúdala, ayúdala Menos? Ok, mi plan se fue al garete Desde el principio Al parecer no puedo poner bloques Voy Uy, maté a uno No Tenemos un segundo, chicos ¿Qué pasó? ¿De qué? Ah, pedí un teléfono prestado Para Vale, no para mí No sé Voy a detener acá abajo Ahora te cuento tu rollo Todo mi plan se fue al garete Todo mi plan se fue al garete Porque mi idea era poner Un cristal de lente Y explotarlos a todos de un jalón Pero no podía poner nada Ya voy de regreso Voy de regreso Voy de regreso Sí, sí, sí Pero está en el modo normal, ¿no? Ah, hardcore Ok, entonces déjame dejar todo esto La neta, la neta Sí me asustó Me conformo con decir que maté a uno No, no, no Es que no se ve Dicen hambre No, no, no Me asustó Ah, el chile me asustó Sí, sí, sí No, es que yo te la metase y me la metí No, no, no 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 A mí me quitaron todo lo mío Así que recogieron todo lo mío Así que Ah, realmente no hay tanto problema Porque casi todo lo que tenía Era prestado Sí, sí, sí No tengo ni cofre de Ender Ok Ok, ya tengo todo lo de todo el modo hardcore No No, no vayan a hacer trampa porque sí se puede Porque puedes meterte de todos modos a otras cosas Ah, estaría chido Como clasificatorias No, no No, no No, no No, no ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí como aquí, espectador! ¡Ah! ¡Fuck! ¡Cerca, cerca, cerca! ¡Cerca, cerca! ¡Mueva, mueva! Normal, ¿no? En la guerra y el amor todo se vale, ¿eh? Tres Ahora que lo pienso Nunca se me ocurrió la estrategia Voy a ver si Ahorita la otra que tenga acá lo voy a intentar otra vez Vale ¡Vale! Los que puedan Por acá ¿Eso? ¡Vamos ya! ¡Vamos! 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 Sí, ya voy a morir ¡Ya voy a morir! ¿Qué? ¡El Enderman me ataca! ¡Me ataca un Enderman! ¡No! ¡Alce! ¡El Enderman me ataca con control! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Ay, dios! ¡Jajaja! ¡Ya tengo manzano! ¡Ya tengo manzano! ¡Córre! ¡Córre! ¡Corre, Eca! ¡Te salvaste de él, mi maldito! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡El Señor! ¡Acá! 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 ¿Dónde está el basurero, por cierto? ¿Dónde está el basurero? ¿Dónde está el basurero, por cierto? Pero con la cara de tapada. Vamos a dejar toda la comida de un lado. ¿Dónde está el basurero, por cierto? Estoy triste. Estoy triste, soy basura Y no me dejan entrar al basurero No, pues ya sé Espera, no, sí se puede entrar Sí se puede entrar, sí se puede entrar Sí se puede entrar, sí se puede entrar Espera, espera Ya no quiero nada, soy basura Aguanten, aguanten, aguanten Voy, voy, quería hacer mi chiste tonto Voy, 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 quería hacer mi chiste tonto Ya voy, ya voy, ya voy Vale, a las tres, una, dos, ya ¡Ajá! ¡Uy! Porque la mejor forma de acabar una serie es de manera bélica ¡Órale, órale, orillas de la orilla! ¡Ajá! ¡Ajá! La mejor forma de evitar los problemas ¡Es huir! ¡Ajá! No, 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 no es cierto No es cierto, no es cierto Yo vengo en son de paz No quiero pelear No golpeas un ambiente ¿Por qué no golpearías un niño de África? ¡Ajá! ¿Quién traía a Enderpearls? ¿Quién traía a Enderpearls? ¡No! ¡Yo ahorita la recogí de alguien! ¡No! Yo la recogí de alguien que estaba por acá De hecho ya me las gasté por lo mismo ¡No! Ya me las gasté por lo mismo ¡No! ¡Ya me las gasté por lo mismo! ¡No me dejen comer! ¡No! ¡Huye! 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 ¡Fuck! Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién es el que me gusta ¿Vas? Vamos a ver desde acá Quiero ver desde acá No, yo no me estoy viendo No, yo no me estoy viendo ¿Hacia allá? Ok Ya voy, es que suena claque No, no reacciona a la placa Ahí está Ah, ok Ah, ok Ey, ey Es que es que no me estoy viendo No, 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 no Mira, 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 mira Gracias Voy Voy, 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 voy De hecho Porque tengo la flecha en la mano Échale leche, échenle la leche Todos juntos, échenle la leche Abriendo la boca para sabor ¿Quién empezó, no? ¿Quién empezó? No, no me sirve el arco Ah No, 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 no No, no, no De reversa mami, de reversa, agachadita Tira el veneno De reversa, agachadita Tira el veneno 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 Tira el veneno